Isabel Pantoja estará el próximo viernes 14 de octubre en el Palacio de Exposiciones de la Costa del Sol para inaugurar Expo Gaze 2011 como madrina de este evento y ofrecer a partir de las 22.30 horas un concierto en los jardines del recinto ferial. Quiero aprovechar esta ocasión para invitaros a la Feria de Expo Gaze, de la que este año seré la madrina, un cargo que desempeñaré con toda la ilusión y el orgullo del mundo. Con tal motivo, tengo una cita muy especial con todos vosotros el día 14 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos para asistir a su inauguración. Y luego por la tarde, tarde-noche, ofreceré un concierto en los jardines del Palacio que comenzará a partir de las 10.30 de la noche. Expo Gaze en su segunda edición se consolida como uno de los acontecimientos de proyección internacional más interesantes que se organizan en la Costa del Sol, tanto por el público que atrae como por el número de rostros conocidos y variadas actividades paralelas que se concentran durante los tres días expositivos. Isabel Pantoja será el eje que centrará la atención de la primera jornada de Expo Gaze. La cantante, en la velada de ese día inaugural, a partir de las 22.30, deleitará a su público fiel con un gran concierto en solitario donde traerá un repertorio de sus mejores temas durante 90 minutos de actuación. Las entradas ya están a la venta, con precios que oscilan entre los 38 hasta los 54 euros. Pero no será ese el único gran acontecimiento del primer día de Expo Gaze, porque aparte de poder visitar los más de 200 stands que estarán tanto dentro como en los exteriores del Palacio, el público también podrá asistir a las proyecciones del segundo festival de cine gay que reúne un total de nueve películas galardonadas en otros prestigiosos festivales y que se inaugurará a las 16 horas con el film Madre Amadísima de Pilar Tapora.